En un rincón, en tres sombras me perdí Sin dirección, sin saber por dónde ir En un rincón, buscándonos en la oscuridad El gran vintero, camaba por libertad Y al final ayer a pasar, para avanzar Y el continuo ya me paró, por el estampán El abierto y el que me vi atrapado Hoy estoy en un huevo, sin tenerle tu pato Caminos que siguen sin un mapa diseñar Con su suelo en el viento, una voz que me afló Al final de la ocasión, el respiro se sube En un rincón, en un rincón, en un rincón, en un rincón En un rincón, en un rincón, en un rincón, en un rincón En un rincón, en un rincón, en un rincón, en un rincón En un rincón, en un rincón, en un rincón, en un rincón En un rincón, en un rincón, en un rincón A slam no rincón, en un rincón, en un rincón Al final de la ocasión, el Birko Bonader